Pues estamos con Arturo Aliaga, actual consejero de Industria y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Arturo, muy buenas tardes, bienvenido. Un placer estar aquí en esta casa, en la comarca. Muchísimas gracias por venir. Un placer. ¿Cómo va la campaña? Yo estoy encantado, encantado. Cariño, pasión, gente, amigos, candidaturas jóvenes, que se cree en este proyecto de este partido aragonés renovado. Estoy encantado. No me gusta que se acabe, porque estoy disfrutando con la gente. Si durara un mes más, me apuntaba. Más porque así entras en contacto con la gente, hablas, te cuentan, y ves la ilusión que tiene mucha gente, que está para dar la cara por los demás, para resolver los problemas, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que me llena de vida, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, ¿dónde van a invertir en la próxima legislatura aquí en el Bajo Aragón histórico si llega a ser presidente del Gobierno de Aragón? Bueno, yo creo que este Bajo Aragón histórico tiene tres, cuatro pilares clave donde no podemos perder el foco desde un Gobierno de Aragón. El primer foco es mantener a toda costa el proyecto de Motorland. Hemos trabajado la imagen deportiva, hemos trabajado los inicios de ese parque tecnológico, pero ahora tenemos que aprovechar el rebufo de la mejora en el comportamiento del sector de la automoción para intentar conseguir atraer inversiones y empresas de ese sector. Conseguimos traer el ensamblaje de los motores de la Moto 2. Tenemos que colocarnos ahí porque a lo largo del año vienen muchas casas, muchas marcas, etcétera, etcétera, y hay que intentar captar alguna inversión más para reforzar la parte tecnológica. Ese es un tema fundamental. Yo sigo soñando con el desdoblamiento de la 232, más que nada porque en el último gran premio que estuvimos, incluso italianos y personas dicen, bueno, pero es que esto, si ustedes ponen ese desdoblamiento, se multiplica el valor del circuito mucho más. Cuestiones como, digo, Motorola, en segundo lugar, en esta comarca hay que mantener a toda costa el funcionamiento de la central y su minería. Ese es otro tema estratégico. El tema de toda la producción agroalimentaria, la agricultura, yo creo que es otro tema también definitivamente estratégico para, y luego, la polaridad comercial que ejerce Alcañiz. Es decir, Alcañiz es una polaridad comercial, es decir, polariza la atracción de visitantes y hay que mantener, hemos hecho algunas veces algunos programas con los comerciantes, Alcañiz ciudad de compras, tarjetas amigas, fidelización del comercio, apoyo al comercio de proximidad y con los pilares de, lógicamente, yo que he colaborado en la atracción de algunas inversiones, la nueva Uber o la llegada de Oxaquín, pues tendríamos que hacer un esfuerzo en captar, no esperar a que nos vengan las empresas, sino salir a captarlas. Y en ese sentido, pues yo creo que esos son los pilares. Potencia de la agricultura, Alcañiz, polaridad comercial y de servicios, el tema de la minería del carbón que irradia más allá de lo que es la térmica, y el tema de Motorland con el turismo del motor. Y luego, lógicamente, el quinto pilar, el turismo. Patrimonio natural, cultural, histórico, monumental, comarcas, caspe con la pesca, matarraña. Yo creo que aquí el desarrollo, los ejes y los pilares de dónde hay que poner el acento en las políticas, como en el último plan de dinamización turística, hay que trabajar en esos ejes. No nos inventemos cosas raras, porque yo creo que la especialización inteligente de Alcañiz se asienta sobre esos cinco pilares. Bueno, acaba de tocar los proyectos, los temas fundamentales que preocupan al Bajo Aragón histórico. Ahora enseguida lo vamos a desgranar un poquito mejor. Si hablamos de Motorland, entonces van a seguir luchando por la continuidad de la celebración de Renovar Contratos y la celebración de los grandes premios, como también Super Vice, World Series de Renault también, y además del parque tecnológico, Tecnopark, para que siga siendo una referencia para futuros ingenieros industriales. Bueno, vamos a ver, lógicamente, además está evaluado. El impacto de Motorland en su conjunto produce un impacto entre 30 y 35 millones de euros. Lógicamente pagamos un fin por traer la moto GP2. Yo hago un llamamiento. Si perdemos un año que venga la moto de GP, no volverá al Cañiz. Y eso es lo que nos ha irradiado, porque cuando es la moto GP nos ven 300 millones de telespectadores. Y a mí, en un hotel que he estado bien cerquita, que se creó el hotel en Caspe, me decía a su dueño que como vinieron a Motorland, otros le han llamado que le habían recomendado, otros que venían a hacer unas pruebas, otros que venían a hacer tandas, otros que vuelven cuando hay la World Series. Es decir, que al final, cuando hay 18 lugares en el mundo donde se celebra la moto GP2, la moto GP, el gran premio de GP, la moto, si no estás, ya no cuentas. Y si te sales de ese núcleo, es decir, igual que en la Fórmula 1 está Molmelo, está Japón, está Malasia, si te sales de ahí, volver a entrar, porque hay lista de espera. Yo creo que hay que seguir apostando, sin duda, sin duda. Ha sido un cambio definitivo, yo creo, incluso, y que les vamos a decir a los señores que han invertido en más de 300 plazas de turismo rural, etcétera, etcétera, en la comarca de Lignito, yo creo que es un proyecto que estoy convencido, como pasó en Andalucía, resulta que el gobierno con Izquierda Unida en Andalucía, Izquierda Unida en Aragón, se lo quiere cargar, y en Andalucía, cuando gobierna, el circuito lo lleva, precisamente, un consejero de Izquierda Unida. O cuando lo llevó en Cataluña, que llevó el circuito, pues, es decir, vamos a ver, yo creo que este es un tema ya, un proyecto que forma parte de la proyección del Bajo Aragón, y que haría mal que se atreva a quitarlo. Yo, desde luego, voy a estar en contra, lo tengo clarísimo. Con el esfuerzo que nos ha costado llegar ahí, ¿no?, a estar donde está, en el punto donde está Motorland. 40 empleos, todo el año ocupado, más camas, alojamientos, restaurantes, gasolinas, hombre, por favor. Hablado de minería, esta pasada semana se reunían sindicatos con la directora general de minas de la DGA, con Marina Sevilla, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, este consejero, este consejero, estuvieron con la directora, porque yo estaba afuera y no podía recibirlos, porque sabe usted que los recibo y voy a las minas y bajo las minas, y cuando hay un encierro voy a la cara. Hay tres pilares fundamentales para el futuro de esa térmica que juegan a nuestro favor. Primero es que tenemos el carbón más competitivo de España y que puede funcionar sin ayudas. Lo he dicho y lo diré. De hecho, incluso al final, de aquellos 22 millones de retornadas que salía de carbón de España, han quedado en torno a 6, y dos son de Teruel. O sea, la cuota del carbón nacional de Teruel ya es el 30%, porque es capaz de funcionar sin ayudas. Carbón. Segundo, ese carbón lo tenemos pegadito a la térmica. La cercanía a la térmica, segundo. Tercero, tenemos una térmica clave para el sistema energético nacional, porque el sistema energético tiene hidráulica, tiene renovables, tiene nuclear. Entonces, esa térmica con mil megavatios es clave para la seguridad del sistema. Es decir, nos falta despejar una incógnita. ¿Qué requisitos o qué papel va a jugar la electricidad que se produce por el carbón en el MIS energético de España? Y eso corresponde al ministerio. Este consejero ha estado con Endesa. Endesa dice que cuando uno se compra o invierte en un piso, en un local, tiene que saber si va a poder devolver el crédito o va a utilizar el local o va a cobrar al alquiler. En este caso, igual, si invierte Endesa, en este caso, en el 240 millones de euros, los tiene que invertir sabiendo cuántas horas de funcionamiento va a tener la central a lo largo de los próximos años. Porque si no, hace las inversiones. Y esa regulación es lo que se llama pagos por capacidad, que el ministerio tiene que asegurarle cada año unas horas mínimas para que se pueda amortizar la inversión. Tercera pata, Red Eléctrica de España, que es la que gestiona todo el sistema energético peninsular. Este consejero ha estado con Endesa, con el consejero de Arrado. Este consejero ha estado con el ministro y con el secretario de Estado. Y está con Red Eléctrica. Y hay, lo único que cerrar es la relación de cómo se valora los pagos capacidad. Hay borradores ya funcionando. Y asegurar que se hacen las inversiones para que funcione esos 20 años. Pero yo creo que, salvo que pasen cosas extrañas, todo indica por el valor de la central, que es una central muy competitiva. Por el valor de la minería que está a pie de central y muy competitiva. Y luego porque el sistema nacional precisa tener reservas de recursos endógenos que no dependan del gas importado, de las renovables ligadas a la estacionalidad, a la hidroalonicidad o que sople el viento. Y entonces, para formar parte de ese mis energético. Yo, vamos, yo si fuera el ministro de Industria, no me dejaría perder un recurso autodóctono y una central. Y creo que lo que estamos haciendo todos es decir lo mismo, a ver si se encuentra ya ese equilibrio entre los pagos de capacidad y la amortización de las inversiones para mantener la central. Yo soy optimista. Y no lo digo porque estemos en campaña electoral. Lo he dicho antes. Lo he dicho en Andorra, y lo he dicho antes en todas las reuniones. ¿Por qué? Pues porque yo creo que necesita más el sistema español a la central que la central al sistema español. Es decir, como he dicho, como dije, ¿no? Yo necesito más a ellos que ellos a mí. En este caso igual, el sistema necesita la central. Todos los partidos abogan por luchar frente a un problema grave que sufre este territorio, que es la despoblación. ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hemos hecho algún proyecto con acierto. Es decir, cuando... Ahora es lógicamente la despoblación y la dispersión de la población. Es decir, envejecimiento y dispersión. Vamos a ver. El proyecto de Dinópolis tiene una sede en Teruel, Galve, Ariño, Peñarroya, Río Deva, Rubielos... Para que todos los fósiles no los llevemos a Teruel y hagamos elementos donde trabajan dos chicas, van turistas, compran pan. Es decir, si ponemos proyectos de desarrollo en el territorio, será más fácil que evitar que se despueble, sobre todo, de jóvenes. Segundo, los temas del relevo generacional en la agricultura. A mí me preocupa que el crédito que se dispone ahí no sea ampliable, porque se incorporarían muchos jóvenes agricultores a la agricultura. Tercero, el mismo proyecto que hablábamos, gordo, fuerte, Motorland, ha dado lugar a pequeñas viviendas de turismo rural y tal, tres, cuatro pueblos. Entonces, para luchar contra la depoblación hay que hacer proyectos en el territorio, proyectos concretos. Es decir, no, dice, o incluir incluso, si me apura usted, en los próximos fondos de inversiones de Teruel, hemos hecho infraestructuras. Pues hemos atendido a las infraestructuras. Entonces, quizá ahora haya que atender a la población y cambiar del rumbo de que las inversiones que hemos hecho en carreteras, en mejora de caminos, en cuestiones forestales, en hacer, como hemos hecho los centros de Dinópolis, ahora dice, vale, ponemos el acento en las personas. Y a partir de ahora, pues las nuevas empresas que se den de alta en Teruel tienen dos años, a ver si tal, etcétera, etcétera. Pero esos temas hay que tener cuidado porque entonces también chocamos a veces porque los que están se quejan de que a veces damos ayudas a los que vienen y les hacen competencia. Es decir, hay que sentarse, tiene que haber acuerdo político para que el tema de la despoblación no sea arma arrojadiza porque si no estaremos siempre igual y no haremos nada. El proyecto del norte de Teruel, el proyecto de la minería, el proyecto de las ampliaciones de las pistas de esquí, el proyecto de Calamonchalacua y luego vamos a ver otros pequeños proyectos que van surgiendo, artesanía alimentaria, incorporación de agricultores, hemos apoyado la concentración por TESA, los cereales Teruel, estamos trabajando en muchos temas, pero ¿qué pasa? ¿Qué es insuficiente? Pues tenemos que buscar, pero las soluciones, no busquemos cosas raras, turismo, agricultura, pequeñas industrias, etcétera, energías renovables, sabe que tenemos pendiente un plan, es decir, no busquemos cosas raras, va a ser difícil que traigamos al polígono de las orcas la Nissan o la Honda, porque no hay parque de proveedores, entonces, cuestiones imposibles no. Ahora, trabajemos con proyectos concretos aplicados más a las personas porque las infraestructuras funcionan, solo nos falta un poco cerrar el fleco de la banda ancha, sabe que hemos aprobado un proyecto que vamos a llevar la banda ancha de 30 megas a todo el territorio, pero yo creo que ahora el fondo de Teruel, ¿qué ha sido? Durante estos años un impulsor de infraestructuras, hay que cambiar y enfocarlo hacia las personas, a proteger ya a las personas, a los nuevos emprendedores, a los que se instalen, a las empresas instaladas que se les pueda ayudar a exportar, ayudar a crecer, darles créditos blancos para que sean más competitivas, más innovadoras, yo creo que tiene aquí el tema por ahí. Infraestructuras, no, personas. Aquello de Samuel son cañones por mantequilla. Le hemos escuchado hablar estos días del trasvase. ¿Qué opina? Cuénteselo a todos los oyentes. Bueno, yo que soy de una tierra, ya lo he dicho muchas veces, hombre, si emigraron la gente de Teruel es porque no había oportunidades aquí y emigró la gente del Alto Aragón. Vinieron los regadíos de Monegros, está el plan estratégico del Ebro, los regadíos de Caspe, las obras del Pacto del Agua del año 92, hay demasiadas cosas pendientes. Entonces, cuando sobre la mesa te reúnes con las comunidades de regantes y todos tienen obras pendientes en la modernización, nuevas obras para ampliar hectáreas en los Monegros, en las Cinco Villas, en Caspe, en el canal Calanda... Calanda-Alcañiz. Calanda-Alcañiz, hay obras pendientes. Entonces, no puedes entender como un señor que no conoce la historia y la reivindicación de esta tierra para regar sin agua, no hay futuro ni hay agricultura competitiva, diga que el trasvase, que hay que ser solidarios. Vamos a ver, solidarios. Aragón ha sido más solidario con España que España con Aragón. Yo, por ejemplo, con la minería, yo le estoy diciendo, ¿cuántos millones de kilovatios hora generosos a Dauteruel y mineros y minería para que España se desarrollara? Pues, hombre, cerrar las minas y se acabó. Y la central es de tierra y se acabó. No, no, no. Así no se trabaja. Hay que devolver y hay que ser genoso con los territorios que han sido generosos. Hombre, Aragón es un territorio con poca población y no precisa de grandes inversiones. Con una cuarta parte de lo que costa la ampliación de un aeropuerto de los grandes, dejas las obras del pacto de las huachas y dejas asegurado el regadío y un desarrollo de la agricultura moderna que exporta y que manda ciruelas o manzanas a Alemania y que, como hace dos días en Fraga, manda cerezas a Viena y se las pagan allí a 15 euros o a 20 euros el kilo. Esa es la agricultura que hay en Aragón. Esa agricultura no puede esperar a que llueva o no llueva y esas hectáreas sin regar no pueden esperar a otro gobierno y a otro real de más allá y oír a gente que dice ¿para qué? ¿Para los campos de Gol de Levante? ¿Para los naranjos del Levante? Hombre, primero tendrá que ser resolver los problemas y además son pocos en Aragón si se resuelven fáciles porque cuando hablamos de poner en marcha los regadíos de Caspe allí estuve hace unos días y son 26 millones 30 de euros. En cuatro años se deja resuelto el problema. 2.800 hectáreas por los que los caudales son limitados. Cuando vas a Monegros, pues falta el tramo del canal de Monegros. Cuando vas a... Entonces, tampoco es tan difícil las obras de Ambudebar, Vizcarrués si es que tampoco es tan difícil dejar obras que se firmaron por acuerdo político en el 92 y que pasan y saltan otro año y la gente se desespera. Entonces, cuando oyen que dice algo, pues hombre, se quedan indignados. Yo no traslado sino lo que oigo cuando visito a la gente. Está un poco la gente indignada porque se han quedado aquí sujetando población, no han emigrado, luchando en tierras semidesérticas, haciendo economías de supervivencia y ahora que hay expectativas de regar esas tierras, alguien dice que un trabase va a ser primero los 6.500 hectómetros cúbicos reservados y a tirar para adelante con los regadíos. Fíjese que estamos mandando 11.000 toneladas de alfalfa a Arabia Saudí. La alfalfa se siembra, se riega y se exporta. Es decir, que hay un modelo inteligente en la agricultura aragonesa, ternasco de Aragón, porcino de Aragón, alfalfa de Aragón, pastas en Aragón, chocolates hechos en Aragón, cerveza. Es decir, hay un modelo agroalimentario, 1.200 empresas, que es el sector industrial, con 13.000 trabajadores. Y tenemos la posibilidad con esta tierra de producir alimentos para 12 millones de habitantes y como no somos tantos, con poner esas 120.000 hectáreas que quedan de poner en regadío, dejamos esto preparado para el futuro. Pero, lógicamente, a mí me molesta que se digan las cosas tan a la ligera. Estamos en Alcañiz y aquí hay un proyecto clave, que es la construcción del nuevo hospital de Alcañiz. Hay muchos partidos que están diciendo que en caso de gobernar frenarían el proceso de licitación del nuevo hospital. ¿Usted cree que eso sería posible y viable? Mire usted, yo es que a veces, a ver, los ciudadanos de Alcañiz necesitan un hospital y un hospital que esté dotado de las especialidades médicas necesarias para la población que abarca a 70.000 habitantes más o menos. Primero, entonces, usted cuando se va a operar, o un señor que tienen que operar lo de cadera, ¿qué quiere? Quiere que lo opere el médico, bueno, el especialista y con los mejores medios y en el menor plazo de tiempo posible. ¿Qué más da si el edificio es verde, amarillo o rosa? Si el funcionario público de la sanidad pública es el médico, las enfermeras son de la sanidad pública, la máquina la compra la sanidad pública, el escáner o el... Es que el edificio a mí no me preocupa, ni quien enciende y apaga las calderas. A mí me preocupa, y tengo un hijo médico, que los medios, los médicos y los medios técnicos que tienen, el quirófano, el quirófano que sea el mejor, y el médico que sea un sanitario de la sanidad pública. A mí lo demás no me preocupa. ¿Cómo me va a preocupar? ¿Qué echarán a traer el proyecto si la administración hoy no tiene esos 400 millones de euros y los va pagando como hace el que se compra un piso con hipoteca? Si no tiene el dinero, ¿qué hace? Así funciona. ¿Qué hacen los alemanes con las autopistas? El método alemán. Vas pagando para no hacer todo el desembolso un año. ¿Qué más da si el edificio es rosa, verde, amarillo, grande, pequeño? A mí me interesa que esté el hospital bien dotado de medios técnicos, médicos, y que la sanidad la presten los sanitarios, o sea, los profesionales de la medicina aragonesa. Lo demás me da igual. Bueno, ¿qué opinión tiene usted de su partido a nivel local con Ana Belén Andreu al frente? Bueno, Ana Belén Andreu, tres características. Lealtad, Alcañiz, lo ha demostrado. Entusiasmo y dedicación. Lealtad, entusiasmo y dedicación. Gente que sabe que es gestionar lo público, yo lo he demostrado, que tiene amor y pasión por Alcañiz, hay que dejar que la gente fluya, que la gente joven tire para adelante con los proyectos. Yo veo una buena candidatura completa. En caso de gobernar, ¿con qué otras fuerzas políticas se apoyaría? Hay que ver lo que dicen los ciudadanos. Pero experimentos raros no. Construir mayorías equilibradoras y equilibrantes. El sentido común. Construir mayorías que no rompan lo que se ha construido. Construir mayorías que escuchen a los ciudadanos y gobiernen para los ciudadanos en un modelo ni políticas liberales ni políticas colectivizantes. Vamos a quedarnos en gobernar para una amplia base de ciudadanos con cosas de sentido común y sensatas. Pero yo ni excluyo a nadie, ni nadie tiene derecho a excluirme para gobernar un ayuntamiento. Si se tiene vocación de gobierno, y lo digo como dije, no es lo de Andalucía, lo primero es formar gobiernos para resolver los problemas de los ciudadanos. Lo demás es jugar a intereses partidistas frente a intereses de los ciudadanos. Y en Alcañiz hemos demostrado que cuando un partido gana hay que darle la estabilidad y al ayuntamiento y la gobernabilidad, y si se equivoca el que tiene la mayoría, luego los ciudadanos que lo juzguen. Pero experimentos de ir para que no gobierne el otro, no, de eso no. Sentido común, sensatez, y pensar siempre en los alcañizanos antes de tomar ninguna decisión. Se nos está acabando el tiempo, ¿por qué votar al partido aragonés? Porque desde aquí es un partido que tiene una historia apasionante, porque hemos sido capaces de gobernar, de construir gobiernos estables de moderación y aportar estabilidad y gobernaridad a las instituciones, porque conocemos bien los problemas de Alcañiz, del Bajo Aragón, de Aragón, porque tenemos una identidad muy ligada a nuestro territorio, a nuestra historia, a nuestra cultura, porque para gobernar Aragón, el partido aragonés tiene un especial ADN con el medio rural con mayúsculas, que es donde están los recursos, porque no vamos a luchar, o porque en las políticas que se apliquen a partir de Aragón, hay que tener muy especial en cuenta todo ese territorio que no es la capital de Aragón, que es Zaragoza, porque es donde están los recursos, las personas, y es el más vulnerable, porque es el partido aragonés, porque nunca ha defraudado a los aragoneses. Y ahora que se están planteando problemas de gobernabilidad ya en España, ahora aflora el sentido común que hemos tenido antes, la generosidad que se ha tenido y el interés general de Aragón, que ha prevalecido siempre antes que los intereses políticos del partido aragonés. Arturo Aliaga, muchísimas gracias por venir a Radio La Comarca. Muchas gracias y un placer. Y ustedes también yo les felicito por ese gran trabajo que hacen de difundir lo que hacemos bien o mal los que gestionamos las cosas públicas y recoger lo que dicen los ciudadanos de las necesidades que tienen. Yo creo que están haciendo un gran trabajo y yo les felicito. Son muchos años que conozco su trayectoria y me alegro de que sigan con este entusiasmo para contar las cosas que suceden en el Bajo Aragón histórico. Gracias. Gracias. Gracias.